Cuando habla el corazón y un artista lo expresa, el amor se hace en materia. En los trazos de una gubia se esconde la verdad de un sentimiento que sale a la luz para hacerse inmortal. Las imágenes guardan secretos, profundos recuerdos. Esta es la historia de dos dolorosas que comparten gesto, anatomía. Dos tallas marianas con algo en común, un mismo rostro que encierra una auténtica declaración de amor. Yo conocí a Isabel Salcedo, era guapísima. Era un vínculo directo que él tenía mientras trabajaba, porque su hogar estaba dentro de su estudio. Se le veía con una mujer muy guapa, una mujer guapísima. Antonio Llanes fue un escultor muy interesante desde el punto de vista creativo como escultor por sus vínculos con tendencias muy modernas como el clasicismo mediterráneo, introducido por su maestro Francisco Marco Díaz Pintado en Sevilla. Pero además fue un escultor que tenía una gran formación, tenía una formación intelectual. Era escritor y estaba muy interesado por los temas de Sevilla, por la historia de Sevilla. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes que estaba instalada en lo que hoy día es el museo. Va a ser un joven que va a empezar con inquietudes, como vemos en el retrato de Lolita Martín que se conserva en el Museo de Bellas Artes, con inquietudes casi casi al límite de las vanguardias de su tiempo. Todos iban a entrar en Sevilla, aunque nacieron en un brete, pero vino a los cinco años de edad, cuando nada, poco tiempo. Entonces él, yo diría que él mismo es Sevilla, representa a Sevilla. Lo representó cuando estuvo en América del Sur, lo representó cuando estuvo en Madrid. En donde iba Illanes era Sevilla. De hecho, en Latinoamérica lo conocían como Sevillanes. Era un intelectual de la época. Se conoce como imagineros y los imagineros, bueno, pues muchos se quedan en esa especialización. Tuvo una época en la que es becado para estudiar en París, lo que le lleva a recibir influencias de los movimientos que están surgiendo. Y cuando viene a Sevilla, bueno, pues él, como ya te he dicho, él es Sevilla. Entonces es complicado hablar de modernidad en Sevilla, porque Sevilla es muy tradicional, muy barroca. Illanes siempre fue muy barroco también. Pero también era una persona, ya te digo, un intelectual. Pensaba, reflexionaba y meditaba sobre a dónde iba el arte, la verdad en el arte, la verdad en la vida. Y aquello, pues esa reflexión un poco también la iba traduciéndola a la imaginería, dentro de lo que le permitía la demanda cofrade. En la obra de Antonio Illanes hay verdaderas joyas, pero dos de ellas, dos bellas imágenes, cuentan una hermosa verdad. Están unidas por un vínculo especial. En su gesto se esconde el recuerdo de una musa que llegó a la vida del artista para quedarse. Viste de blanco y atrapa la luz para regalarla. Es la madre de Dios en el porvenir. Ella es joven, guapa, con un aspecto heredado, tan real como inspirado en una persona muy especial. La Virgen de la Paz marcó un antes y un después en la obra de su autor, cuya mujer, Isabel Salcedo sería protagonista. La Virgen de la Paz va a mantener la estructura clásica, pero apoplándola a un retrato del natural de su mujer, Isabel Salcedo. Claro, Isabel era la musa de Illanes, era su compañera y Illanes, digamos que sin Isabel, pues no hubiera estado completo, no hubiera estado completo ni personal ni profesionalmente. Empezaron este grupo de jóvenes cofrades a buscar imágenes por muchas iglesias. Fueron a San Isidoro a buscar una Virgen, fueron a San Vicente a buscar un Señor, pero no llegaban a... Lo que buscaban no no lo encontraban. Alguien les comentó que había una exposición de jóvenes imagineros andaluces en la calle Rioja, una exposición organizada por el Ateneo de Sevilla. Allí fueron, pero no pensando que iban a encontrar la talla expuesta que después sería la Virgen de la Paz, sino simplemente buscar al escultor al que se le pudiera hacer el encargo de la misma. De pronto se toparon con la Virgen, nada más que la vieron supieron que esa era la Virgen que realmente estaban buscando. Se pusieron en contacto con el escultor Antonio Llanes, un joven escultor que ya era conocido porque incluso había recibido un premio para el mérito civil de Alfonso XIII por sus trabajos, sus colaboraciones en la exposición iberoamericana del 29. Entonces era una persona que tenía su cierto prestigio. Pero fue tanta la perseverancia de estos jóvenes que al final terminaron convenciendo a Antonio Llanes para que la Virgen de la Paz fuera al Barrio del Porvenir. Llanes hace un retrato de Isabel, cuando todavía era novio, hace un retrato. Isabel era 20 años menor que Antonio. Entonces él hace un retrato y dice que cuando la policroma es cuando ve que una Virgen. Aquello suena también poco, no sé, yo creo que la intencionalidad directa fue que hizo una Virgen basándose en Isabel. Al tenerla cerca siempre pues era un vínculo directo que él tenía mientras trabajaba porque su hogar estaba dentro de su estudio. Entonces Isabel y Llanes estaban todos días viéndose y él necesitaba. Y claro, él la introduce en la imaginería con la Virgen de la Paz. Isabel era consciente de lo importante que era lo que Llanes hacía. Entonces Isabel estaba enamorada de Antonio, estaba enamorada de su obra. Y si encima todo está el vínculo que los une, que es una Virgen, una imagen venerada por miles de fieles y admirada, pues imagínate el orgullo que tendría que tener esa mujer. La belleza sobrecogedora de la Virgen de las Tristezas emana de su llanto, un lamento que no rompe introspectivo de una madre en su plena madurez. Es ella, de nuevo. Llanes es una Isabel con menos de 25 años, la Virgen de las Tristezas. Pero claro, Llanes tiene una visión íntegra de artista que interpreta la realidad y la lleva a su terreno. Una imagen donde Antonio Llanes eleva ese planteamiento conceptual a un máximo nivel, pero se vuelca hacia el naturalismo, hacia las bellísimas faciones de sus señoras. Yo conocí a Isabel Salcedo. Era guapísima. Tenía ya 90 años y seguía siendo una mujer muy guapa. Pero muy, muy guapa. Él la va a utilizar, indudablemente, como el mejor modelo posible para retratar a la Virgen María. Pero claro, lo va a hacer en unas condiciones extremas. Tiene a su hijo muerto en la cruz. No puede ser la belleza de una chica que está pasando un buen rato, que está en una fiesta. Va a ser la belleza de una mujer deformada por el dolor, transformada, con un sentido expresivo, introspectivo, realmente importante, en el modo de unar formas y expresión. De ahí que la calificara antes como una obra absolutamente magistral. La Virgen de las Tristezas no fue un encargo de la Hermandad de Veracruz. La Virgen de las Tristezas, Antonio Illanes, su autor, ya la tenía prácticamente terminada y la tenía a la venta. Como casi todos los escultores de después de la posguerra, que había mucha producción, bueno, pues terminaban una y empezaban con otra. Entonces, esta talla la tenía Antonio Illanes en su taller. Ayer, los hermanos que reorganizaron la hermandad se enteraron de que había allí una imagen que estaba a la venta. Fueron a verla con José Sebastián Iván Darán, que fue el impulsor, y les gustó. No estaba terminada, estaba falta algo de policromía, pero bueno, les gustó la imagen y decidieron comprarla. Pero decidieron comprarla sin dinero. Yo lo he contado muchas veces. Eran chavales con 18 años, el mayor de ellos. Fueron cuatro, uno con 18, dos con 17 y uno con 16, sin dinero. Y claro, al escultor les resultó raro que llegaran a comprarla sin dinero. Pero bueno, llegaron a un acuerdo de pagarla a plazo y a Antonio Illanes le pareció un buen detalle el que fueran allí esta gente tan lanzada. Y compraron a la Virgen por 2.500 pesetas el día 8 de agosto de 1942. Y Illanes tardó un mes en terminar lo que era la policromía de la Virgen, que tenía que dejarla ya rematada. Y el 12 de septiembre de ese mismo año, llegó la Virgen y se bendijo. Y ha llegado hasta hoy tal como la concibió Antonio Illanes. Y digamos, si tú ves una foto de su mujer, pues efectivamente hay un cierto parecido. La dolorosa de la hermandad de la Veracruz no ha sufrido restauraciones. Conserva cada uno de los gestos que Illanes tomó de Isabel. Perdura en ella ese vínculo del imaginero con su musa, con su amor. El artista inmortalizó a la joven sevillana con la que pasaría el resto de su vida. ¿Quién era aquella hermosa mujer? Antonio Illanes e Isabel Sarcedo eran vecinos de mis dos abuelos. Su casa quedaba entre la de ambos, de mis abuelos, y por lo tanto a mí, que vivía muy cerquita también, me cogía de camino y yo de niño, cada vez que veía la casa abierta, me colaba. Así que conocí de niño a Antonio Illanes, pero claro, eran las conversaciones de un niño curioso, que ya tenía inclinación por el arte y que le preguntaba, pues, imaginen ustedes, 200 tonterías, ¿no? Y Antonio Illanes sonreía y las contestaba. Pero sí recuerdo el calor humano de ambos. Y de esa mujer, siempre con la sonrisa por delante, ya digo, una mujer muy atractiva físicamente, pero también en sus formas. Una mujer que sabía que convivía con una persona que era tremendamente admirada, que era, bueno, pues, una persona que, digamos, ella se situaba por detrás de él, pero que era absolutamente imprescindible para él. La sombra de Isabel estaba siempre presente detrás de Antonio Illanes, siempre se veía. Y era una sombra muy positiva, ¿no? Muy positiva. A mí como niño me recibía también ella, me enseñaba intimidades, como el niño Jesús que tenían en su mesita de noche, un niño Jesús de Juan de Mesa, en que estuvo en exposiciones importantes. Decía, mira, mira, pasa ahora que no nos ve nadie. Y veía al niño Jesús, me lo enseñaba como un tesoro. Sí, una mujer muy importante en ese día a día de la tarea del escultor. Illanes trabajaba todo el día, pero también trabajaba por la noche, porque también celebraba reuniones, fiestas. Isabel, pues, fue esa mujer que la acompañó, se integró. Y, incluso, cuando viajó a Uruguay, pues, ella también actuaba allí, veleba flamenco. Todo lo bueno que hablamos de Illanes, también podemos decir todo lo bueno de Isabel. Durante un tiempo estuvo viniendo Isabel Salcedo, que fue la mujer de Antonio Illanes, que sirvió de modelo para hacer la Virgen de la Paz. Durante un tiempo sí estuvo presenciando las salidas profesionales nuestras, los Domingos de Ramos. Yo me acuerdo que ella tenía una silla en la calle Sierpe, en donde ella veía las cofradías con su marido. Y después, yo creo que esa misma silla, durante muchos años, también estuvo yendo en su hijo con ella. Y yo me acuerdo de Isabel Salcedo, de cuando pasaba, iba llegando al palio, meterse en la mitad de la calle para verla venir. Entonces, yo me acuerdo de ella, de eso, de la calle Sierpe, de salirse a la mitad de la calle a verla venir. Ya mayor, ¿eh? Ya era mayor. Pero claro, era mayor, pero se le veía que era una mujer muy guapa. Una mujer guapísima. Aquí, el que sí ve ahora, bueno, es su hijo, porque sale de Nazareno el Lunes Santo, ¿no? Se hizo hermano y sale de Nazareno. De ella, yo no recuerdo haberle hecho por aquí, por la verdad. La relación entre ambos era fuerte de otra época. En su casa, en la calle Antonio Susillo, actualmente desaparecida, pasaron sus días y criaron a su único hijo. Allí, el artista trabajaba y recibía todo tipo de visitas. Era un centro, era un centro, ya te digo, una casa histórica de las actrices internacionales, hasta la mismísima Rita Hayworth vino a las fiestas de Antonio Llanes. Isabel, algunas veces y con algunas modelos, le llamaba la atención al marido. O sea, oye, pero ¿es necesario que le coloquen los pechos? ¿Es necesario que le gire por la cintura? ¿Es necesario? Y Antonio Llanes se ponía muy serio, muy solemne. Esto lo ha contado Antonio Llanes en sus libros, tiene varios libros escritos. Le decía, sí, es que la chica no sabe ponerse. Tengamos en cuenta que cuando un escultor apuesta por el natural, no se puede quedar con una sola chica o con un solo señor, sino que el natural es el natural. Y, por supuesto, si es un gran retratista, y este ha sido, ya digo, excelente de lo mejor de la historia del arte español, pues, indudablemente, un retratista tiene que acudir a muchos modelos. Hasta el último día, Isabel estuvo al lado de Antonio, exprimiendo hasta la última gota de su presencia. Entre las paredes de aquel estudio, quedaron recuerdos del alma del artista y su familia. Él murió trabajando, llegó... y, bueno, muy reflexivo. Se ve en sus libros que... con ese respeto a la muerte y con... sin ganas de irse, por supuesto, sin ganas de dejar a Sevilla. Él, pues, yo creo que eso, en su... eso se ve, esa añoranza, ¿no?, por no querer desprenderse de... de todo esto. Yo creo que eso es lo que él tenía también ahí... en mente, ¿no?, cuando se va... Sevilla. De hecho, murió... murió en su estudio, en su casa. Isabel estuvo viviendo allí en... en aquella casa, en ese hogar, en ese corazón de Illane. Yo creo que era una manera de... de sentirse allí... viva con él, ¿no?, porque... sería tanto el espíritu que quedó allí concentrado, tanta energía de Illane, que ella se sintió allí... y ella estuvo allí hasta el final. El final de su vida no fue el final de su historia. Su amor se hizo inmortal, se quedó aquí, en Sevilla. Allá donde estén, Antonio Illanes vivirá en su obra, y la belleza de Isabel podrá contemplarse siempre. Solo es necesario acercarse a mirar y sumergirse en las facciones de la Virgen de la Paz y la dolorosa de las tristezas.